Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven aquí, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá It's looking out so right Can't get you out of my sight It's in love, 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 love It's in love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora